En solidaridad con el pueblo de Tabasco, que sufre de inundaciones por las afectaciones causadas por los frentes fríos 4, 5, 9 y 11, así como por el desfogue de las presas del Alto Grijalva, bodegueros y comerciantes de las centrales de abasto del país, donaron 100 toneladas de diversos productos no perecederos para los damnificados. Con la representación de la vicepresidencia de centrales de abasto del país, Juan Félix Soriano Cruz, comentó que en solidaridad con el pueblo de Tabasco, los comerciantes y bodegueros apoyan con una gran variedad de artículos. Es apoyar en la medida de lo posible a los damnificados del Estado de Tabasco, como ustedes pueden ver, con productos alimenticios, porque sentimos que es una responsabilidad de todos nosotros aportar lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué tipo de productos traen? Traemos galletas, agua, sopa, ningún producto perecedero, pero que sea alimenticio, atún y suficiente para armar muchas despensas junto con los compañeros de aquí de la central de abasto de este Estado. El primer camión con 20 toneladas de mercancía llegó este martes a la central de abasto de Villahermosa. Traemos en este momento 20 toneladas, es el primer viaje, en total vamos a entregar 100 toneladas de productos alimenticios. ¿Van a venir, o sea, este es el primero, verdad? Este es el primero, el día de mañana saldrá el segundo camión con 20 toneladas igual. ¿A quién le van a entregar todo este producto o cómo lo van a entregar? Lo vamos a entregar directamente a los damnificados en coordinación con la gente del municipio y del gobierno del Estado. Vamos a entregarlo directamente a las personas que lo necesitan. Con los productos no perecederos donados, se integrarán despensas que posteriormente se distribuirán a las personas y familias que aún permanecen en el agua, principalmente de los municipios de Centro, Macuspana, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán y Centla. Estamos buscando exponer nuestro granito de arena, diferentes centros de abasto de la República Mexicana a la iniciativa de nuestro Vicepresidente Nacional de Confederación, Arturo Salvador Fernández Martínez, con la intención de apoyar diferentes compañeros de Monterrey, Oaxaca que represento, pues con la intención, insisto, de poner el granito de arena con lo que se está viviendo. Y pues organizándonos con productos, como podrán ver, productos que precisamente se prestan, verdad, y en coordinación con los compañeros de Central de Abastos de aquí de Villahermosa, pues el objetivo es que ellos que están aquí, igual en forma coordinada con municipio y gobierno del Estado, podamos hacerles llegar precisamente a la gente que realmente lo necesita en estos momentos. Organizó un centro de acopio, primordialmente los compañeros de Catepec, del Estado de México, de ahí se hizo la invitación a nivel nacional y Dios gracias, pues la respuesta de los compañeros de los diferentes centros de abasto de la República, pues entre todos con el granito de arena. La ayuda sigue llegando a las zonas más afectadas por la contingencia climatológica del Estado de Tabasco, por lo que ese día salieron 2.000 despensas de apoyo del Centro de Acopio del Salón Alas, con dirección a comunidades afectadas con anegaciones del municipio. La presidenta del sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, atestigó los trabajos de embarque de los 2.000 paquetes de despensas, que incluyen alimentos básicos para las familias, como son arroz, frijol, masa, avenas, aceite y demás, asegurando que los productos sean primordiales para la adecuada alimentación y nutrición de las familias. Una despensa variada que lleva diferentes productos que hemos recibido a granel, o por ejemplo, hay muchas que ya venían preparadas y nosotros hemos acompletado. Sí, lleva todo lo básico, aceite, leches, pasta, galletas, atún. La leche en polvo, la leche líquida, la estamos entregando aparte, porque eso si se pone ahí algunas despensas que nos venían hechas, luego el tetrapac se rompe o moja los granos. Entonces, lo que ya a nosotros nos llegó así aparte en cajas, como por ejemplo ahí tienen lo de la costeña que se recibió ayer, eso venía de la Cancillería de México, pues así lo vamos a repartir, mejor por municipio, por paquete de frijoles, ya lo fuimos compartiendo y cada municipio se llevará su dotación. Primero se embarcaron 450 despensas en una unidad y los 1.550 paquetes restantes en una unidad más grande. La presidenta del sistema DIF Tabasco agradeció la colaboración que se tiene con los tabasqueños para seguir enviando los apoyos hasta el último rincón afectado con las aguas. Pues agradecer nuevamente el apoyo de la ciudadanía, de todos los tabasqueños y de la gente de fuera que ha confiado en el DIF Tabasco. Créanme, estén seguros que esto está llegando, no ha sido fácil, es una labor bastante ardua de podernos organizar y quizás sí, en los primeros días fue recibir y recibir, pero también teníamos que contabilizar y saber de qué era el producto para poder repartir. Ya ahorita podemos ofrecerle a los municipios y a sus comunidades una despensa variada más, aparte su agua, leche, productos, por ejemplo tenemos mucho chocolate en polvo para preparar bebidas de diferentes marcas, entonces pues todo eso ya lo vamos compartiendo en partes equitativas o dependiendo la cantidad de población que tienen afectada. Los apoyos se han enviado a los municipios más impactados como son Centla, Nacajuca, Jalapa, de Méndez, Centro y ahora Macuspana. Se contempla que como vayan llegando las donaciones se irán distribuyendo de forma organizada.